¿Cómo se va a llamar el niño? Brian Te adoramos, oh Brian, señor de todos nosotros ¿Qué pasa, Peña? Oh, Alan, no digo en Brian, no digo en Alan ¿Cómo te llamas, judío? Alan, no te venía a res de toda la vida Brian, eh? Alan, el cantante de perversión, las estrellas del rock Che, no te venía a res, Alan, del pantano Gomano Gomano, con la mano te voy a pegar yo PAN-TA-NO Monico, ¿qué para ahí, eh? Aixe y cerréme una amiguita A ver si amaguetes en todo Y me hago lo que, eh? Voy Hola, hermano Brian Brian, Brian, Alan, hostia, es Alan Mira el cuello en el que me he clavado Desgraciado Mira los hermanetes, no me arriba el cubata Dos, el desastre tengo un bolo en la barbuda Y en teniu ací penjat com un solmó, com un pernil Ostres, ye, ya lo teniu bé Brian, Brian, Brian Estoy gastando la por Eh, qué pasa, penya Mira Así estoy enganchado a la cuello Bueno, res, que este disapte A las 6 de las pras, la mujer barbuda Obriremos las portas, si en solta alguna de así Y a las 6 de las pras descarreguemos 4 horas tienen la culpa Allí vos esperemos, a las 6 de las pras, la mujer barbuda No parteu, eh? ¿Qué n'hi ha que hacer? El malte no es va a la cara Del menos no plou No, no tomar las galletas de que porten Ahora, el dissapte, comis la cola Ahora sí que lo menos toquemos el duvazo Allá, vale No salten una madre o algo Y he de morir Que siga después de tu Ven y se tochen el puto Brian A mí no Vale Así Pero el dissapte, si ven a la barbuda Que fens showes perversos El comida una burra Que no me mires Mira Vanessa, otra volta Es que no me mires Es que claro, si pregunte Es que me suele se está en el morro Quío no me hace A la mierda Que me convence Que me fa Que me Margavio ¿Qué día es? Día 8. A las 6, abrim las portas. Y a las 6, comencemos. A las 6 de las portas... Esta está siendo mi interpretación más jodida. Es que me han seguido mucho el día esto. Este desabril, día 6 de abril, a la mujer barbuda... Día 8 a las 6. Este de las portas es Carreguea. Que tenemos 4 de las culpas, pues... Es que... Estem partintse la polla, cabrón. Y en traeba... Espera, que inclusive que traba... Así van a trauré material del teo, eh, desgraciado. Que ahora han pasado... ¿Quién habrá más? ¿Va a haber más malo que bueno? Sí, tío. Eso es... ¡Ay, qué dejaste!